Como bien dice don Arturo Abreu, firmamos este pacto al cual acudí hace ya 10 días en representación del Poder Legislativo y no quisiéramos volver a repetir todo el compromiso y rollo, como bien dice don Arturo, que echamos ese día. Sí quisiera reiterar el compromiso del Poder Legislativo con los empresarios, con las autoridades municipales y desde luego con las autoridades estatales y con el Gobernador. Insisto en que la política fiscal es la vía adecuada para combatir una crisis económica y desde luego a esta pandemia se suma como prioridad la seguridad sanitaria, la cual es responsabilidad de todos. Hablando de la política fiscal, como bien mencionó el delegado, hoy se firmó un importante acuerdo, un decreto, el cual ayudará a toda la zona sur del Estado, como bien mencionó el impuesto sobre la renta, el IEPS, el IVA, el salario mínimo va a aumentar, se va a reactivar todas las aduanas de esta zona al cual ya contábamos con esa infraestructura ya que antes funcionaba como zona libre y desde luego que todos los empresarios de la zona norte espero que se puedan aprovechar los productos que van a disminuir en precio de la zona sur y podamos ser parte de esa cadena productiva para trabajar todos juntos de la mano. En cuanto al Poder Legislativo, recibimos los presupuestos de las leyes de ingresos de los municipios, recibimos el paquete fiscal y hago un compromiso con quienes nos acompañan de los diferentes sectores para poder ver vías de crecimiento para las pymes, para el sector pesquero, para el sector transporte, el sector hotelero y restaurantero, que les puedan ayudar no solo a seguir trayendo más inversión, sino a poder aperturar y tener beneficios fiscales. De igual forma, tenemos que explorar nuevas vías de recaudación para que las autoridades tengan los recursos necesarios para poder seguir reactivándonos. Siempre vemos que la innovación va mucho más rápido que la regulación y normalmente las autoridades vamos tratando de sumarnos a la innovación que sucede en el sector empresarial y en general en el mundo. Y lo que anunciaron hoy, que es la aplicación de COVIDradar.mx, no me parece un asunto menor, sino creo que es sumamente importante. Que la autoridad se suma a la nueva tecnología contando con una aplicación que se pueda saber en tiempo real quién está contagiado y con quién está interactuando. Creo que es algo sumamente importante y que debo de reconocer de parte del gobierno estatal que estén aprovechando la innovación y las nuevas tecnologías. Le reitero a todos el compromiso para trabajar de la mano desde el Poder Legislativo y espero que así, solo juntos, saldremos adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.